Y Lovillo Deportes Nueve de la mañana, ocho minutos Diego Osorio, muy buenos días Hola, ¿qué tal Tomás? Cati, buenos días Hola Diego Con saludarlos y bueno, repasar un poquito la actualidad deportiva Porque ya por ejemplo Colo Colo dio un paso a algo que ya se veía venir Pero ya fue confirmado por el propio presidente Gabriel Ruiz Tagle Que Héctor Tito Tapia dirige su último partido frente a la Universidad de Concepción el próximo domingo ¿Quién lo va a reemplazar? ¿A qué perfil de técnico busca Mario Sala, Martín Palermo, nombres que van surgiendo? Lo confirma el propio presidente del cuadro alto En definitiva se trata de algún director que tenga la capacidad de manejar un camarín como el nuestro Que tenga logros internacionales Que tenga un estilo de fútbol que sea compatible con las características del fútbol de Colo Colo Y que también pueda ser una persona que tenga el liderazgo y la conducción Como para poder llevar a Colo Colo donde siempre debe haber estado Bueno, los dos nombres que surgen, insisto, son los de Mario Sala y Martín Palermo Que ya se vienen manejando desde hace un buen tiempo Ahora habrá que ver si había algún tapado o alguien que proponga a Marcelo Espina el gerente deportivo Que entre otras cosas también tiene que definir el futuro de Agustín Orión Oscar Opaso, Claudio Baeza, Matías Aldiga, entre otros Esto es lo que tiene que ver con el plano local que va rumbo a la definición del campeonato Católica jugando en Temuco el fin de semana Mientras que la UD Conce, como decíamos, visitará a Colo Colo en el Monumental ¿Qué pasa? Hoy va a ser un día importante en torno a resoluciones Que pueden llegar a tomar en la Confederación Sudamericana de Fútbol Presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Desde las 10.30 se reúne con Rodolfo Donofrio, presidente de Riverplay Y Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors Allí lo que van a determinar seguramente será la fecha y hora del compromiso Digo esto porque Boca presenta directamente y pide los puntos Por eso la unidad disciplinaria de Conmebol abrió ya el proceso contra Riverplay Que ahora tiene 24 horas para responder En el día de hoy no se va a definir suspensión Porque insisto, tiene 24 horas Riverplay para hacer sus descargos Lo que probablemente, lo que sí se defina es fecha y hora Lo más probable es que no sea este fin de semana Porque este fin de semana hay una cumbre mundial de mandatarios Denominada G20 en Argentina, no puede realizarse Ya tuvo sus primeras consecuencias, lo del sábado pasado La vergüenza mundial que se generó en Buenos Aires A escasas cuadras de Estadio Monumental Ha renunciado el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires Martín Ocampo Yo pensé que también le iba a acompañar Marcelo D'Alessandro Que era su segundo Y D'Alessandro dijo, no, yo me quedo aquí Es más, incluso podría reemplazarlo el mismo Por lo pronto el jefe de gobierno El vicejefe de gobierno, perdón Diego Santilli Ese que queda a cargo de la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires Diego Santilli, le digo a los amigos auditores Hijo de Hugo Quien fue el presidente de River Plate Hugo Santilli fue presidente de River Plate En años dorados de River Plate Cuando incluso llegó a ser campeón mundial en 1986 Su hijo, ahora, es vicejefe de gobierno Y además queda a cargo de la Ciudad de Buenos Aires Enzo Pérez, uno de los más afectados Jorge Boca decía esto No sé, no lo conozco al médico de la Comebol Porque no me vino a ver nunca No me vino a ver nunca el médico de la Comebol Nunca Y fue al vestuario y firmó un papel donde dijo Que yo estaba en condiciones Es una vergüenza que el médico de la Comebol Diga que yo estaba en condiciones No veía nada Tenía el ojo que lo tenía que andar cerrando Porque si no me lagrimaba Es Bueno, en este caso porque se dudaba mucho Sobre realmente la lesión de Enzo Pérez Algunos hacían ojo derecho Otros izquierdo Sale claramente con un parche sobre el ojo izquierdo El volante de Boca Juniors Mauricio Macri apuntó a los dirigentes De uno y de otro equipo Hacen una investigación durante, me dicen, meses Dan con uno de los jefes de la barra brava de River Con las pruebas que tienen El juez permitió que se allane la casa de este señor Se encuentran millones de pesos Y 300 entradas Que terminaron siendo comprobadas Que eran reales y no falsas Y como él va a tipificar el tema como contravención Y va a soltar a este señor Que ahora es uno de los principales Apuntados junto a sus 300 barras Que no pudieron ir a la cancha Como los que organizaron todo este tipo de agresión Este es un mensaje claro y directo De Mauricio Macri, presidente argentino A Rodolfo Donofre Presidente de Río Luego diciendo Ustedes colaboren un poco más Mi tarea de llamar al señor Rodríguez Larreta Que fue quien acompañó en todo su ejercicio Como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires Ya la hice Es decir, quiten a ese señor Que es el, o era, el secretario de seguridad Como decíamos, Martino Campos Entonces, ahora también ustedes Háganse responsables En este caso, claro, de referencia A la dirigencia deportiva Cierro con partidos de Champions El día de hoy Podrían dos chilenos ver minutos Nico Castillo en el Benfica Poco considerado a decir verdad Por su técnico Río Vitoria Visita al Bayern Múnich A las 5 de la tarde Y también, mismo horario Para el Manchester United De Alexis Vamos a ver si hoy sí Mourinho lo coloca frente Al equipo más débil del grupo Al John Boyce Por cierto, en Europa también Hubo pánico En las calles de Atenas Se enfrentaron hinchas De la AECA y el Ajax Diga que rápido actuó la policía Allí actuó bastante bien Porque estaba la ciudad de Atenas En llamas Anoche La previa de este partido También por Champions League Que tengan un excelente día Gracias Chao Diego